A punto de cumplir 75 años, la señora Graciela Molina recibió el mejor regalo de su vida, vencer el coronavirus gracias a la atención médica. Su mejoría ha sido leve día con día, pero ha ido cada día mucho mejor. Podemos estar seguros de darla de alta y que pueda regresar a su casa para continuar su mejoría. Los cuidados en el hogar va a ser reposo, aislamiento estricto en su casita. A sus familiares ya les dieron las indicaciones de cómo van a manejarse en casa. Usted tiene que estar en su cuartito y no recibir visitas. Aquí viene su medicamento, ya no lo tiene que comprar, aquí viene lo que necesita. Y aquí le dejaron un mensajito. La señora Graciela estuvo internada una semana en el Hospital General de Tijuana, con graves problemas respiratorios, los cuales superó en la unidad hospitalaria de los Zonquis. Gracias a Dios que sí, y a este equipo precioso de doctores, enfermeras, la disponibilidad que tienen con aquel cariño que lo atienden. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. El 15 de junio, cumplo 75. Hoy las hijas de la señora Graciela Molina se sienten más tranquilas, pues tuvieron miedo de que su mamá falleciera. Nos agarramos de la mano de Dios, que eso es fundamental en nosotros como familia, y seguimos orando, y igual tomando las medidas necesarias, por supuesto que sí. Mucho temor por todo lo que se escucha en las noticias, en las redes sociales, y si entras en un pánico inconscientemente, pero sí, es un temor porque tú lo escuchas, pero ya vivirlo en casa es muy difícil, es muy difícil de aceptarlo porque crees que no te va a pasar. Aunque son decenas de pacientes los que han logrado vencer al COVID, las autoridades de salud piden a la población mantener las medidas preventivas. Sí existe, y es en un segundo. En un segundo le cambia la vida a uno, ¿eh? Pero así Dios nos da la oportunidad de una nueva vida. Lo que realmente nos va a proteger es que seamos responsables como sociedad, porque Tijuana, a pesar de todos los contagios, seguimos siendo funcionales y de cierta manera no se han saturado como se podía saturar los sistemas de salud. Para La Imparcial, desde Frontera Tijuana, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, Kenia Reyes. Gracias por ver el video.